Qué lindo decir tu nombre Nicaragua En el mes de septiembre los nicaragüenses nos regocijamos al recordar fechas importantes de nuestra historia héroes y heroínas nacionales que defendieron con honor y valentía la soberanía y decoro de nuestra patria Desde la defensa del castillo de la Inmaculada Concepción en Río San Juan de Nicaragua Con la heroína nacional Rafaela Herrera en 1762 hasta la batalla en Hacienda San Jacinto en Managua en 1856 con la certera pedrada arrojada por el sargento Andrés Castro al filibustero invasor Los nicaragüenses han sabido de honor y de gloria Este año también recordaremos a personajes que alzaron su puño para defender nuestra patria A 165 aniversario de la heroica batalla en la Hacienda San Jacinto y el bicentenario de la Independencia Centroamericana Los nicaragüenses estamos en el deber patriótico de recordar siempre nuestra historia de respetar nuestros símbolos patrios y emblemas nacionales pero sobre todo sentirnos orgullosos de haber nacido en la tierra de lagos y volcanes Informo para ustedes Ulises Busto Chávez Qué lindo decir tu nombre en Nicaragua